Hola Clipete, si hay algo que no se puede negar es que Leica hace cosas diferentes. Mientras en la época de las cámaras de carrete el resto de las marcas hacían cámaras de objetivos intercambiables con espejo y con pentaprisma, Leica apostaba ya por las mirrorless, es decir, las cámaras de objetivos intercambiables que no tienen ni una cosa ni la otra. Así pues, ellas siempre han sido mirrorless pero ahora se lanzan con una edición en digital, con esta Leica T. Una cámara de objetivos intercambiables que cuenta con un sensor de 16 megapíxeles, eso sí, en formato APS-C. Vamos, no full frame como habitualmente tienen, sino en un tamaño un poco más pequeño. Para equipararla no solo en precio, sino también en opciones con el resto de las mirrorless en el mercado. Para empezar, una cosa curiosa y que en pocas ocasiones podemos ver. El cuerpo unibody de aluminio que tiene la Leica T. Tallado, sí, más o menos como si fuese un iPhone o algún smartphone de estos de aluminio. Para poder ir poniendo los diales, aquí iría la zapata y por supuesto aquí dentro iría toda la electrónica. El diseño y la construcción es muy sólida y de hecho es bastante más ligera que las Leica más tradicionales. Se nota que la gente de Audi que ha sido la encargada de realizar este diseño se lo ha tomado muy muy en serio. Como es súper de diseño, no podía faltar un pinchito, sí, un pinchito Leica T. ¿Para qué lo queremos? Pues para poder quitar la correa. Tendríamos que pulsar aquí, saldría la correa. Bueno, me digáis que no es una chulada. Y para poder cerrar el agujerito que no quede feo, pues ponemos ese acabado. Que podemos volver a sacar y colocar la correa. Por cierto, 16 GB de almacenamiento interno. Esto ya hacía muchísimo tiempo que no se veía, pero bueno, si quieres guardar alguna foto y se te olvida la tarjeta, puedes. Como veis el diseño es súper sencillo. En la parte superior tenemos una zapata y ojo, estas cosas que son. Pues estas cosas son micrófonos porque es capaz de grabar vídeo. ¡Wow! Una Leica grabando vídeo. Sí, además en resolución Full HD. Por aquí tenemos el flash, zazca. Un flash súper elegante. Y por aquí tenemos dos diales personalizables para modificar los distintos parámetros de la exposición. ¿Qué más cosas curiosas nos encontramos? Si miramos su respaldo vemos que no tiene ni un solo botón. Sí que intuimos por aquí algunos sensores, pero prácticamente lo que hay por la parte de atrás es la pantalla de 3,7 pulgadas y una resolución de 854 x 480 píxeles. La pantalla además es táctil, con lo cual podemos ir manejando algunos de los controles que sean un poco más complejos que los diales. Está en alemán, no tengo ni idea, pero por lo menos sí que sé lo que significa la P, la A, la S, así que vamos a darle prioridad de apertura. Con esto y los diales podríamos estar modificando algunas de las cosas. En la zapata de accesorios podemos poner un visor electrónico como este que incorporaríamos directamente para poder visualizar nuestras imágenes utilizándolo. Y a ver si lo podéis ver. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno pues eso es lo que estaríais viendo. En la parte de abajo tenemos la batería que sacaríamos así, que a lo mejor está pillada para que no se la pueda llevar nadie, ya sabéis cómo son las ferias. Y en este lateral de aquí tenemos la ranura para las tarjetas SD y aquí tenemos un conector micro USB. Vale, y ahora os voy a decir el precio, por cierto, correa de silicona que es una chulada, desde luego el diseño se lo han currado un montonazo, bueno como en todas las leicas la verdad. Pero bueno, precio, que ya sé que estáis temblando, pues no es tan cara, 1500€ el cuerpo, vale es un capricho, pero desde luego tener una leica por ese precio tampoco es lo más sencillo del mundo. Así que espero que os haya gustado esta Leica T, nos vemos en el siguiente videorama, adiós clipetes.